Ya bastante tengo con lo mío. Al que le toque, que intente ver qué está pasando. Pero yo no puedo hacer nada. Y por mucho que yo venga a hablar aquí, no voy a conseguir absolutamente nada. Lo que quiero es que dejemos ya de desunir, de rajar, e incluyo a mi gremio también. E incluyo a ustedes también. Que estamos todo el día creando desunión. Luego todos nos unimos en contra de la guerra de Rusia. Somos unos hipócritas todos. Somos unos hipócritas todos. Porque en nuestro día a día estamos haciendo lo mismo que ellos. Que es generar desasosiego, violencia, desunión, todo ese tipo de cosas.